¿Qué tal gente de YouTube? Estamos con otro video de Mario Kart Tour y pues vamos a hacer dos cosas en este video. Lo primero, pues tratar de conseguir a lo que es la pitch de vacaciones. Tenemos lo que son 79 rubis en lo que podemos hacer 10 disparos para ver si logramos obtener a lo que es pitch de vacaciones. Y luego vamos a tratar de subir al nivel 18, que estamos a una partida nomás. Así que vamos a ver, pero antes vamos a recibir estos premios. Vamos a darle a recibir. Bueno, tenemos aquí a Didico, tenemos 100 monedas y pues tenemos aquí otros 3 rubis, que al final pues tenemos un total de 82. No está nada mal. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la tienda, vamos a ver si sale el tubo de color, podría decir, dorado. Es que pues hay posibilidades de que nos salga. Así que vamos a darle acá, vamos a ver 40, vamos a darle sí. Y pues ahí está, ya gastamos los que son los 45 rubis. No nos va a salir, oh my God. Bueno, nos salió un tubo de color verde. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, pues qué nos va a salir, pues por lo menos si salga algo interesante. Ah, bueno, sí salió algo, ok. Vamos a ver. ¿Será eso, será eso? Ah, pues sí salió. Y tenemos a la pitch de vacaciones. Fue al primer tiro, por decirlo así. Tenemos ya, tenemos hoste una cuatrimototubo. Este es el segundo, faltan ocho. Tenemos un... Bueno, un parapente. Tenemos un chigui, muy bien. Tenemos uno, nos faltarían cuatro para el nivel tres. Tenemos una crepa de fresa. Este es nuevo, primera vez que me sale. Tenemos este, una super a la gota. Y ya pues lo vamos a subir a... Bueno, ya está en nivel dos. Vamos a ver, aquí tenemos ahora... Un... Max ocho. Ya también para nivel dos. No está nada mal. Ya perdí la cuenta de cuántos van. Tenemos a un Bebe Luigi. No lo tenía. Tenemos a otro Roy. Ya me faltaría uno más y ya lo tengo a nivel tres. Esto es de lo que menos me gusta, la verdad. Este personaje. Tenemos un Locomocon. Ah, este sí me lo tenía. Ah, cómo no. No, ya tenía nivel dos. Vamos a ver. Y eso sería todo. De momento, estos son todos los premios. Y pues ya sería como que la... Peach de vacaciones sería... Lo más interesante, por decirlo así. Bueno. Una vez esto, vamos a tratar de volver a... ¿Qué? Se puede... A recolectar otros. Me faltarían otros ocho rubis para hacer otros diez disparos. Que creo que sí lo voy a esperar a ver si esta semana sale... Pues... Un nuevo personaje, ¿no? Bueno. Aquí está esto. No, no, no. No lo vamos a comprar. Aquí tenemos las ofertas. Y ahora sí. Este... Vamos a tratar de... De... Llegar al nivel dieciocho. Y vamos a usar a lo que es a nuestra Peach. Así que... Bueno. Voy a utilizar este carro. Y quedamos con este también. Y pues vamos a ver. A tratar de quedar en primero, ¿no? Muy bien. La verdad que no. Pensé que me saliera. Pero bien. Vamos a ver qué tanto. No soy muy fan de la Peach. Pero bueno. Vamos a ver. Ahí vamos. Este... Vamos a irnos por acá. Oh, my God. Muy bien. Ok. Ah, se me fueron todos. Ya lo siguen. Bueno, ahí he tirado un... Se me están aliviendo. Bueno, trabando. Muy bien. Aquí vamos a tirar esto. Ah, genial. Muy bien. Vamos a irnos por acá. Vamos a ver. Espero que salga algo bueno o con furor. No sé. No sé cuál será la habilidad de la Peach de vacaciones. Aquí vamos a tirar esto. Tiramos esto por acá. Vamos en segundo. Oh, my God. Oh, genial. Bueno, vamos a ver. Vamos en quinto de momento. Me puedo ver en la pista. Muy bien. Aquí, bien. Tiramos esto. Vamos a ir aquí. Vamos a tirar esto aquí también. Muy bien. Es que sí están... Están con todo esto. Bueno. Vamos a ver aquí. Tratar de acelerar un poco. Ahí está la habilidad. Ah, sí, tiene un montón de monedas. Demonios. Bueno, quedamos en primero. Y esa es la habilidad. No sabía como cuál era. Es que tira un montón de monedas. Y está muy bien. Solo que no agarre muchas. Bueno, ahí creo que subimos. Ya, ok. Estamos ya a nivel 18. Sumentan los puntos por puestos recibidos al terminar una carrera. Ok. No, está muy bien. Tenemos 100 monedas. Y eso sería, pues, el premio. Y ya llegamos a lo que es este nivel. Bueno, ahí está. Que subimos un poco todo. ¿Y llegaremos a las 5 estrellas? No, 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 no llegué. Y solo hice 3, demonios. Bueno, voy a intentar jugar de nuevo. No pierdo nada. Aquí está esa. Pero vamos a intentar jugarla. Quiero ver. Voy a elegir otro carro. Voy a elegir a este. Ni modo. Y esto también. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Y, pues, por lo menos sacar las 4 estrellas. No me fijé cuánto era. Bueno, ahí vamos. Un 992 punto con lo que empezamos. Vamos a ir con todo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ahí vamos bien. Es mejor ir... Carajos. Muy bien. Vamos a tirar aquí esta banana. Esa banana. Vamos a irnos por acá. Voy a tratar de agarrar esas monedas. Y las agarramos. Tiramos esto aquí. Muy bien. Y no vamos tan mal. No vamos tan mal. Ok, vamos a irnos por acá. Y casi me pego. Tirar esto por acá. Muy bien. No nos ha salido el premio. Sí sería bueno que me saliera un furor con eso. Bueno, ahí pegamos. Vamos a ver. Vamos a tirar esto por acá. Ya casi terminamos. Sí, ya terminamos. Hicimos tres mil... Seis mil doscientos cincuenta y siete. No sé si completamos las tres... Las cuatro estrellas. Muy bien. Ahí tenemos tres... Digamos el tres por ciento. Y vamos a ver... Si superamos récord. ¡Oh! Por un poquito. No, no vamos a quedar así nomás. Voy a intentar una vez más. Ya con esto sí ya sería lo definitivo. Vamos a irnos así. Espero que hoy sí poder llegar. Eso sí que íbamos en primer lugar y no estuvo tan mal. Bueno, vamos a ver. Siempre tenemos... Bueno, hoy es más. Ya son mil catorce puntos. Bueno, ahí vamos. Muy bien. Ah, hoy sí. Tenemos un furor. El primer furor. Ya. Y pues aquí vamos a hacer bastantes puntos, la verdad. Por lo menos que caigan algunos cuantos. Muy bien. Sí que hicieron furor, pero... De la habilidad de ella. Muy bien. Ah, se me fue el... Muy bien. Ahora vamos... Ah, choqué. Muy bien. Ahí tiramos eso. Ya hicimos bastantes puntos. Así que yo creo que de quedar en primer lugar sí... Completamos las tres. Si es posible hasta las cinco. Las cuatro estrellas hoy. Si es posible hasta las cinco. Vamos a ver aquí. Y bueno, ya creo que esto ya se terminó. Y llegamos a hacer como... Siete mil. Ocho mil. Sí, completamos las cinco definitivamente. Creo que sí necesitaba un poco de furor. Vamos a ver. Llegamos al... Cinco punto tres por ciento. Está muy bien. Y sí, señores. Sí. Completamos las cinco estrellas. Por fin. No estuvo mal. Y bueno. Gracias. A todos ahí teníamos... Este... Bueno. Que estábamos estrenando a lo que es a nuestra... Pitch... De vacaciones. Y pues la verdad que está... Está bastante bien, ¿no? Incluso el... La... Que por decirle... El poder especial que tiene está bastante interesante. Veremos si la próxima vez sí jugamos lo que es... A tratar de quedar... En tercer lugar por lo menos en lo que es esta... En la liga. Para subir a la liga diecinueve. Así que esto sería todo de momento. Gracias. Suscríbete al canal por si no lo has hecho. Estamos tratando de subir... Eh... Vídeo todos los días. Así que también deja tu comentario si así lo deseas. Tus opiniones también son muy importantes. Y no olvides darle tu like. Gracias. Y nos vemos. Hasta en... Una próxima. Nos vemos, señores. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!